¿Qué pasará con esos profetas que se le ha sido revelada profecía, palabra de juicio para el impío, para la iglesia, para los pastores y se han quedado callados? Hoy vamos a hablar acerca de las personas a las que Dios le ha estado hablando, mostrando juicios, mostrando que van a suceder ciertas cosas y se han quedado callados. Nosotros muchas veces recibimos una palabra de Dios por miedo a lo que dirán, por vergüenza quizás, nos quedamos callados. Pero aquellos que tienen el llamado de profeta y Dios anuncia un mensaje a través de ello, tienen la responsabilidad de buscar los medios necesarios para hacer llegar ese mensaje a la persona que Dios le está enviando. ¿Y por qué decimos esto, hermano? Nosotros no estamos ni de un lado ni estamos del otro. Estamos a favor de lo que exprese la escritura, la palabra del Señor. Y si usted fue uno de esos profetas al que Dios le habló a dar o le instó, le profetizó lo que sea, a darle un mensaje a una persona y usted no se lo dio, pues prepárese. Porque usted también va a recibir lo suyo. Pero ¿cómo así? Si Dios a usted le da una palabra, no es para que usted se quede callado y se guarde eso y para que simplemente ore. Es para que usted busque la manera de cómo hacerle llegar el mensaje a esa persona, que usted o se traslade a ese lugar o aproveche los medios digitales que hoy en día están a nuestra disposición, como los celulares para advertir a esa persona de lo que está por llegar a su vida. Si nosotros nos vamos a las escrituras y ubicamos el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, encontramos lo siguiente. Cuando yo digere al impío, de cierto morirás y tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y aquí es donde tenemos que hablar un poco acerca del tema de las profecías. Las profecías hoy en día están siendo bastante cuestionadas porque las personas están exigiendo que estas profecías vengan con lujos y detalles. En la Biblia encontramos de palabra que Dios le dio a hombres de Dios que venían acompañadas con bastantes detalles. Por ejemplo, va a llover y toda la tierra se inundará. Es decir, es una profecía donde se está diciendo qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a suceder. Un tema es que no dice específicamente cuándo. Si vemos en la historia de Sodoma, Gomorra, entre otras, vemos que se está haciendo una advertencia y se está haciendo algo más específicos. Pero ahora bien, cuando nos trasladamos al libro de Mateo, capítulo 24, cuando los discípulos que están aparte a un lado se acercan a Jesús pidiéndole que cuáles serán las señales del fin del mundo, Jesús comienza a decirle y oiréis de guerra y rumores de guerra habrá hambre, pestilencia y un sinnúmero de otras señales que se van a dar para los últimos días o a principio del fin. Pero estas mismas son las señales que podríamos decir hace más de 100, 200 y 300 años estamos viendo. No es que no es señal, simplemente estoy diciendo que son unas señales que no vienen acompañadas de una fecha en específico. Es solamente como para que usted tenga la idea de que estas son señales de que después de estas cosas, pues empezará un periodo ya un poco más de juicio, un poco más de bueno, vamos a estar más cerca de la venida del Señor cuando comiencen a ver estas cosas. Ahora vamos al tema. El día de hoy hemos estado siendo invadido por muchas profecías, unas que se han cumplido, otras que faltan por cumplirse y otras que no se van a cumplir porque son profecías falsas. Y avalamos esto en la Biblia que también para estos últimos días vendrán muchos falsos profetas, falsos cristos. Eso ya lo hemos visto. Personas que vinieron haciéndose pasar como como Cristo y pues lamentablemente hasta murieron y hasta los mismos católicos cerraron las puertas a esas personas. Dentro de estas profecías que se están dando, hay muchas personas que se siente inquieta, que se siente inconforme, porque estas profecías no han estado arrojando luz suficiente como para que las personas se convenzan a creer en estas profecías. Dios, muchas de las palabras, Jesús, perdón, muchas de las palabras que decía, la decía en parábola. Y cuando los discípulos le preguntaron, pero por qué siempre hablas en parábolas? Es que no todo el mundo tiene que entender esto y para tú entender ciertas cosas. Primero debe, debe placerle al padre de que tú las sepas, de que tú la entiendas, porque hay cosas que te van a ser declaradas, pero no ahora. Y otras que hay que estar conectado con el Señor para tú entenderla como Dios quiere. Muchas veces Dios utiliza a una persona para dar una profecía y esta profecía se cumple, pero no te da detalles específicos de qué, cómo, de qué manera, cuándo y dónde va a suceder algo. Como el libro de Mateo, que le mencioné al principio y oiréis de guerra y rumores de guerra. Ahora, dónde la dónde este esta advertencia, esta señal te dice que va a suceder y en qué tiempo? Pues solamente te dice que es para los tiempos del fin, para los últimos días. No te dice que en República Dominicana va a haber una guerra. No te dice que en Irak va a haber una guerra. No te dice en un país específico que va a haber una guerra. Ni tampoco te dice en qué año ni a qué hora. Solamente dice y oiréis de guerra y rumores de guerra. Creo que hoy en día el pueblo cristiano está siendo bastante exigente ante las profecías que se han dado y se han cumplido. Y la falta de creencia está arropando incluso a la misma iglesia porque está cuestionando las cosas luego que suceden simplemente porque no recibieron los detalles que estas personas querían. Ahora bien, no es un secreto que muchas de las veces que algo sucede, surgen ciertos profetas a decir que Dios ya se lo había revelado. Pero aquí es donde vamos a entrar en materia y aquí es donde yo estoy viendo el problema. Estoy viendo que todas esas personas que dicen que ya Dios le había revelado dicho acontecimiento, pero se quedaron callados. Pues le tengo una mala noticia y es que la sangre de esas personas será demandada de sus manos. Porque en el momento preciso que Dios te dé una profecía, una palabra, tienes que buscar el medio necesario para tú dar esa palabra. No sé si me doy a entender. Porque también esto provoca a que los incrédulos, incluso que están dentro del evangelio, tomen este dato para decir ahora sí ya se levantaron los cristianos a decir que Dios le reveló y dicen por qué no lo dijeron antes? Y es verdad, porque si Dios te ha revelado a ti una profecía, algo que va a acontecer, por qué te quedaste con eso guardado? Por qué te quedaste callado? Por qué no la diste? Por qué no lo dijiste? Y ahora la sangre de esas personas correrá. Vive el Señor, será demandada de tus manos. Como bien hemos leído en el libro de Ezequiel, versículo 18. Nosotros defendemos las escrituras. Ahí está. Porque mucha gente y muchos profetas se mofan en decir Dios ya me lo reveló, pero hay un problema. Entregaste el mensaje, diste el mensaje, no lo diste. Entonces ya para qué vienes a decir que Dios te había revelado eso cuando la situación pasó, cuando tú no cumpliste con el mandato que Dios te dio de dar ese mensaje, porque si te lo reveló fue para algo, a menos que Dios te haya dicho solamente te muestro esto para que ore, por ejemplo. Pero si Dios te dijo a ti viene algo y no lo hablaste, como bien leímos aquí en el libro de Ezequiel. Su sangre demandaré de tu mano, dice el Señor a través de esta escritura. Y te estoy diciendo esto es para que cuando suceda algo que ya Dios te lo haya revelado y tú no lo hayas dicho, no andes saltando de alegría por ahí. Mejor humíllate ante el Señor y pídele perdón a Dios porque no cumpliste con tu mandato, no cumpliste con tu asignación y esto no es un juego. Aquí estamos viendo cosas cumplirse, aquí estamos viendo profecía cumplirse, aquí estamos viendo cómo las personas le están dando la espalda a Dios, aquí estamos viendo cómo el amor de muchos se está enfriando, estamos viendo cómo los cristianos se están yendo al mundo, cómo los mismos que están aún dentro, muchos de ellos están dejando de creer, se están volviendo incrédulo para tú estar mofándote de que Dios te lo había revelado y sin haber hecho nada, sin haber hecho nada. Gloria a Dios. Nosotros no nos vamos a vender como una figura perfecta, como el que Dios más no usa, pero tenemos la escritura, vamos a leerla, vamos a analizarla y sobre todo vamos a ponerla en práctica y Dios que se encargue de quitar todas nuestras imperfecciones. Pídale perdón a Dios si usted ha sido uno de esos vasos a los que Dios le reveló cualquier acontecimiento y usted se quedó callado. Nosotros leímos ahí, y se lo voy a repetir, cuando yo digere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares, ¿para qué? Para que el impío viva, porque no es el plan de Dios que cuando se profetice algo las personas mueran. El plan de Dios es que las personas obedezcan al llamado para que se salven, para que vivan. ¿Pero qué va a suceder cuando tú no te mueves a dar cumplimiento a eso? El impío morirá, a diferencia de que será demandado de ti. De ti, que no cumpliste con esa asignación. Esto no es un juego, esto es una realidad. Y nosotros debemos asumir con responsabilidad el rol que nos pertenece dentro del evangelio. Y es aquí donde yo quiero hacerle un llamado a todo a nivel general. Y créame que me lo estoy haciendo yo mismo. Vamos a integrarnos en los asuntos de Dios de manera responsable, de manera directa. No solamente un día cuando somos nosotros los que estamos al frente de una dirección, de una actividad o de un culto. No solamente ese día vamos a ir gozoso y queriendo que Dios se mueva y llevarnos todos por delante, sino también los demás días cuando nos toca a nosotros no estar detrás del púlpito, sino detrás, sino delante. Cuando es otro que está dirigiendo la alabanza, la adoración y el mensaje, también gozémonos nosotros. Adoremos como usted quiere que adoren cuando es usted que está ahí en el altar, al frente. De la palabra como que si usted tuviera la necesidad de escucharla. Alguien me contó y me dijo que cuando estaba en el mundo, que estaba sumergido en las sustancias, este deseaba que un cristiano fuera a darle una palabra de fortaleza. Era un descarriado en ese momento. Y no aparecía nadie que vaya. Y me dolió cuando escuché eso porque las personas están perdidas y aunque no lo demuestran, están deseando que se les lleve una palabra. Y vamos a cumplir con llevar esa palabra, aunque al final no la reciban, pues ya son problemas de ellos. Quienes no tendrán excusa delante del juicio serán ellos. Y usted que es cristiano, recapacite hacia dónde lo lleva su conocimiento. Si lo lleva por el camino del bien o si su conocimiento ha distorsionado todo lo que hoy en día usted o todo lo que hasta hoy en día usted había conocido. Así que hermano, espero que hayan entendido el motivo de este video. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Nos vemos pronto.